Destensionar, distender, arrimar Hipótesis de la proximidad De dos cuerpos que se atraen y repelen como imanes Recuerdos mundanos a la luz de un paisaje galáctico Intentan volver todo eso que está ahí donde no estoy Un viaje comparado con palabras que arman la distancia Y allí lejos te veo, allí lejos me veo Y me ves como un punto chiquitito a la distancia ¿Qué tal si me ves más cercana? ¿Qué tal si me ves más permeable? ¿Qué tal si me ves más, más cercana? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? Dar amor en forma de lluvia Que pueda penetrar, regar, hacer crecer Pétalo por pétalo, espina por espina Cuando duela es mejor dejar, deja de contener Lo que borra tu emoción Y hundir de certezas cada llanto sin temor Para proteger mi vulnerabilidad voy a perder Todas mis espinas y la posibilidad de que todo sea más grande De lo que puedo imaginar ¿Qué tal si me ves más cercana? ¿Qué tal si me ves más permeable? ¿Qué tal si me ves más, más cercana? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más permeable? ¿Qué tal si me ves más, mucho más? ¿Qué tal si me ves más, mucho más? ¿Qué tal si me ves más, mucho más? Gracias.